Suenan las campanas Suenan las sirenas Porque se activó la parada más importante de los dominicanos en todo New York La gran parada dominicana del Bronx Busca tu espacio en la avenida Grand Concourse pero con distanciamiento Para que disfrutes a partir del mediodía del 25 de julio De las carrozas, los grupos culturales, los diablos con vuelos Los artistas y las personalidades Transmisión en vivo para la República Dominicana por Telenor Invita Felipe Febles